Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar del Bugatti Chiron Sport y como dice el título de esta noticia, la bestia definitiva, bueno, si la versión estándar era uno de los autos más espectaculares y salvajes del mercado europeo de autos deportivos, llega una versión denominada Sport, que con una gran serie de mejoras centradas en mejorar el apartado dinámico y así poder ofrecer una mejor respuesta en las curvas y convertirse en un modelo más eficaz y bueno, ahora vamos a hablar de él. Aquellos que pensaban que la francesa Bugatti iba a permanecer al margen en una cita como la del Salón de Ginebra, bueno, estábamos totalmente equivocados y es que la marca de lujo ítalo-francesa acaba de presentarnos una versión mejorada del Chiron con un peso más bajo, una nueva configuración de la suspensión y un interior característico, entre otras cosas, se llama Bugatti Chiron Sport y a pesar de que los responsables de la marca ítalo-francesa no han querido alterar los 1500 caballos que entrega su propulsor W16, número grabado en la parrilla frontal, si ha querido hacer lo propio con algunos aspectos del chasis como una suspensión un 10% más rígida, un sistema de dirección optimizado y un diferencial trasero con reparto del par vectorial entre las ruedas y además ofreciendo un paso por curva mejorado y una dinámica que destaca por encima del modelo normal o estándar, como quieran decirle, todo esto se traduce en una mejora de 5 segundos en la pista italiana de Nardo y bueno, además este Dynamic Handling Package aligera el peso del conjunto en 18 kilos gracias a la utilización de materiales ligeros como por ejemplo la fibra de carbono que está presente por primera vez se lo limpia para brisas en el tirante de suspensión y en la protección del intercooler, los cristales traseros utilizan un cristal más ligero y en su exterior aparecen unas llantas de nueva factura y unas colas de escape más cuádruples bueno, su exterior se distingue del modelo estándar por la presencia de dos tonos que contrastan con el primero de ellos un color gris carbono y el segundo recurriendo a un rojo Italian Red, un azul French Racing Blue, un plateado gris Rafale y un gris oscuro Gone Pounder bueno, el rojo se extiende a los calibradores del freno y a otros elementos de la carrocería en el interior, por su parte, el color predominante es el negro con algunos detalles en el color rojo citado anteriormente y con unos materiales que utilizan tanto cuero y el alcántara para aportar este toque lujoso y distintivo sin olvidar el toque de la fibra de carbono y bueno, así mismo aparecen unas placas identificativas y tanto el interruptor de partida como el selector de modos cuentan con un acabado en color negro como decimos, el profusor sigue siendo el mismo W6 de 8 litros y 4 turbocompresores del modelo estándar con una potencia de 1500 caballos a 6700 revoluciones y un par máximo de 1600 nm toda esa energía se transmite a las 4 ruedas a través de una caja de cambio de doble embriague DSG de 7 velocidades con estos números el Chiron es capaz de alcanzar los 100 km por hora en solamente 2,5 segundos los 200 en 6,5 segundos y los 300 en menos de 13,6 segundos el precio de base de este auto Chiron Sport es de tan solo 2,65 millones de euros y sus primeros ejemplares van a ser entregados cuando termine este 2018 y bueno, eso es lo que quería hablar con ustedes y con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao